Bien, todo en orden acá, ansiosos. Bueno, Seba, primero felicitaciones. La verdad que está re bueno destacar a los deportistas que tenemos en la provincia. Uno por ahí desconoce los deportes y los equipos que tenemos. Entonces también que tengan este lugarcito ustedes para hacerse conocidos me parece re importante. Sí, la verdad que, bueno, más que nada les queríamos agradecer el espacio, agradecer a vos, Daniel, el espacio que nos dan. Porque, bueno, como todos sabemos ya, todos los deportes que no son fútbol o deportes populares están medio olvidados, tanto a nivel nacional como provincial. Entonces, bueno, este apoyo y esta difusión de ustedes nos ayuda un montón y se las agradecemos mucho. No, Sebas, olvídate. Primero me encantaría que nos cuentes qué es el hockey en línea, que los chicos recién me preguntaban, para que la gente sepa de qué se trata este deporte. Bien, bueno, el hockey en línea es un derivado del hockey sobre hielo, que, bueno, claramente como acá en los países sudamericanos, bueno, en realidad se juega en todo el mundo, no hay hielo todo el año. Se creó el hockey en línea, que se juega con las mismas protecciones, a diferencia de que nosotros no usamos pechera, son las reglas muy similares. Se juega en un piso de plástico especial, que imita el hielo, y bueno, con un disco, al igual que el hockey sobre hielo, es un poco más liberito. Y bueno, se juega acá en Argentina desde los años 90, más o menos, pero a nivel mundial es un deporte muy difundido, bueno, que también está peleando para hacer un deporte olímpico. Estamos en la antesala de los deportes olímpicos, y eso es muy importante. Se juega en una cancha muy similar a la de hockey sobre hielo, para que todos entiendan. Es un deporte muy rápido, tiene mucha adrenalina, es muy divertido, y bueno, ahí como se está viendo en el video, un poco la gente puede conocerlo. Seba, ¿es un deporte mixto? ¿Tanto las mujeres como los hombres lo pueden realizar? Sí, cuando empiezan las categorías junior, generalmente juegan, estoy hablando de 6 a 10 años, juegan mujeres y hombres juntos, ya cuando empiezan a crecer los chicos, tenés las categorías de junior femenino y junior masculino. Ahora al mundial en Italia vamos tanto a la selección senior femenina, como a la selección senior masculina. Bien, y lo que ustedes necesitan ahora es la ayuda de todos los mendocinos, y de todos los que se enteren que la selección de hockey en línea va a viajar porque es muy caro y ustedes necesitan pagar todo lo que es aéreo. Exactamente, Dani. Sí, a nosotros la federación nos informó, bueno, como todos conocemos, son épocas muy difíciles para el país, para el mundo en general, y la federación nos informó que ellos se podían hacer cargo de todo lo que era alojamiento, comida, indumentaria, pero no podían cubrir lo que era el traslado desde Buenos Aires a Italia. Claro. Entonces, bueno, con los chicos venimos entrenando, hemos estado entrenando durante pandemia, le venimos poniendo mucha garra a todo, y se armó, bueno, cuando dieron la lista, con los chicos, tanto de la selección de mujeres como de hombres, decidimos afrontar el gasto del pasaje y realizar distintas campañas, sorteos o actividades para recaudar fondos, porque la verdad que es un gasto muy alto y no todos lo pueden afrontar exactamente. Entonces, es una cuestión solidaria para con el equipo y para que, bueno, podamos estar representados de la mejor manera. Eso, sobre todo, Sebas, ¿son muchas las personas que tienen que viajar? Somos una delegación de 30 jugadores, 15 mujeres y 15 hombres, y después está el cuerpo técnico, que eso sí lo ha podido solventar la federación, entonces, solo sería para la delegación de jugadores. Mira, Sebas, vamos a compartir ahora en pantalla la cuenta de Instagram que tienen ustedes ahí de la selección para que la gente sepa también de qué forma pueden ayudarlos. Creo que tenemos un link, es el que va a apretar ahí Fer, y ahí sí querés ir explicando, no sé si vos lo podés ir viendo. Sí, 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 lo veo. ¿Querés explicarnos vos mejor? Sí, hay dos maneras de colaborar. Tenés a través de Mercado Pago poniendo el alias ARG al mundial y si no, y ahí te da la posibilidad de donar lo que vos quieras, desde un peso hasta lo que quieras, todos los aportes son valios y se agradecen. Y si no, en el link de la selección, en la bio, ahí tenés un link que si tocas aparece la pantalla que con lo que vos acabas de mostrar, que pueden tener distintos montos para donar. Y si no, también... Sí. Exacto. Y también en los perfiles personales de cada jugador, por ejemplo, en el mío se valían 20 de Instagram, se pueden meter, tocar en la bio, y ahí está el mismo link para que puedan donar. Y te quería decir, bueno, desde ya tenemos un monto recaudado, hemos tenido un poco de efecto, obviamente no estamos ni cerca del objetivo, pero quería agradecerle a toda la gente, muchos amigos, agradecerles a ustedes, que han colaborado y se han solidarizado con esta causa. Sí, aparte se va, o sea, es ahora en septiembre, falta muy poquito tiempo. Exactamente. De hecho, las chicas están viajando la semana que viene, porque el mundial de ellas es una semana antes, y el mundial nuestro, y nosotros estaríamos viajando el 9, estaríamos saliendo para Italia. Estaríamos llegando el 10, y empezamos a competir el 13. Mira, siempre decimos acá en el programa que los mendocinos han demostrado últimamente un lado muy solidario, y más con el deporte que es tan sano, y nos hace tan bien, y nos está representando. Hoy es el caso de hockey en línea, que van a estar en Italia, jugando con distintos países, es sumamente importante, así que yo creo y confío, y tengo fe que la gente los va a ayudar acá desde este pequeño lugarcito, darles esta difusión. Fueron muchas las chicas que se pusieron en contacto conmigo. Dani, César y Maratea, me encantaría. Vamos de a poquito. Así que lo que quieran, no sé, acá tenemos, por suerte, no sé, tenemos el diario, tenemos distintos medios donde los podemos ayudar. El deporte es sano, es todo lo que está bien, así que primero felicitaciones por haber entrado al mundial. Y bueno, Seba, vamos a juntar esa plata, que mirá, veíamos que con 100 pesos, que a 100 pesos hoy vas a depositar y ayudas a que estos chicos puedan viajar y nos puedan representar. Exactamente, muchísimas gracias Dani. Y bueno, y un mensaje también, una vez que se vienen las elecciones, que es un pedido, más que nada, de todos los deportistas, de que empecemos a adoptar políticas de deporte, porque sirven a la sociedad toda, ya que el deporte es una cuna de valores, de compromiso, de disciplina y que nos puede servir en un futuro, tanto desde los más chiquitos hasta los más grandes, ayuda un montón y creo que lo estamos dejando bastante de lado eso y bueno, se están viendo los resultados, porque tenemos un gran capital humano para, en Argentina en general y no estamos siendo bien aprovechados. Entonces, bueno, más que nada, es un pedido al gobierno, a los próximos representantes que adopten este tipo de políticas. Qué bueno, Seba. Bueno, seguramente este pedido va a llegar, nos vamos a encargar de que así sea y bueno, se valían una cerveza cuando quieras. Por supuesto, la invitamos nosotros. La invitamos nosotros después del mundial, después del mundial la invitamos nosotros. Obvio, primero que cuidarse, vamos a festejar. Primero nos cuidamos.